Hola a todos, voy a compartir con ustedes este programa de copiar DVD original. Si les gusta el Andy DVD les aseguro que también les va a gustar este. Es muy fácil de usar y tiene muchas aplicaciones. Tanto de copiar todo el disco. Como partes de la película. Espero les sirva. Como ya saben adjunto los links de descarga. El programa viene full con su respectivo serial. Espero comentarios. Hasta la próxima boys.